Horóscopo fin de semana. No deslices este video porque te voy a decir qué es lo que viene para ti este fin de semana y cómo debes sobrellevar las situaciones. Lo primero que observo es una lucha constante. Yo no sé qué pasó contigo, yo no sé qué estás atravesando en este momento, yo no sé qué estás sintiendo en este momento, pero lo que es claro es que la vida, la energía, el tarot, los ángeles quieren decirte que luches, que no te des por vencido, que tengas fe, que trates ir hasta el final, que des lo mejor de ti, que todo va a estar bien con el tiempo, que no importa si ahorita mismo no ves la luz al final del túnel. Dice que no desfallezcas, que eres un guerrero, que eres un luchador, que te ha costado estar ahorita mismo aquí y que por favor mantengas la fe que ellos desde allá arriba están moviendo cielo y tierra por ti, que no desfallezcas, que están contigo. Esta carta me muestra exactamente luchas. Es como si este fin de semana te tocara sí o sí mantenerte firme si el mundo se caiga a tu alrededor. Es un fin de semana donde probablemente te des cuenta de muchas cosas, tanto positivas como negativas. Lo bueno de esto es que al saber realmente la realidad de las cosas sabrás cómo debes actuar ante las mismas. También verás la verdadera cara de las personas. Hay mucha gente que delante de ti finge algo que no son, algo que no sienten, algo que no hacen. Y durante este fin de semana específicamente verás la gran realidad de todas estas cosas frente a tus ojos, que dejarán ciertos vacíos en ti, por supuesto, porque nadie está preparado para este tipo de cosas. Dejarán varios vacíos en ti, pero es mejor. Créeme que es mejor porque cuando algo está vacío podemos nosotros elegir de qué llenarlo, de quién llenarlo. Pero cuando algo está lleno definitivamente no sabemos qué sacar para hacer un espacio a otras situaciones nuevas. Hoy puedo decir que este es un fin de semana, uno de los más productivos de todo este mes de septiembre, porque gracias a este fin de semana o gracias a lo que ocurre este fin de semana, hay cambios en tu vida. Pero veamos de qué se trata y me están diciendo que te regale iniciales de personas con las que vas a tratar. Vas a ver o probablemente vas a hablar este fin de semana. La letra H, nombre o apellido de estas personas. La letra P, la letra F y la letra Z. Ahí está. Veamos. Tarot fin de semana que viene, que hay, que trae el destino para usted. No deslice este video, coloque acá amén en los comentarios. Decréte lo que aquí se dice para que ocurra lo más pronto posible en tu vida. El que cree, crea. Todo empieza por la mente. Pero veamos, claro que sí. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy muy activa por allá. Me puedes contactar con mensajes directos. Trataré de responder todos tus mensajitos. Ok. Lo que te dije al inicio. La carta del carro es como si durante este fin de semana realmente fueras a saber algo, algo importante. Es como que de pronto podría decir que te das cuenta de una situación y te obliga a tomar decisiones. La carta del carro dice que no te detengas, que sientes la necesidad de descansar. Muchos de ustedes se sienten agotados, cansados. Muchos de ustedes tienen muchos demonios internos en su mente que no los dejan en paz. Pero hoy yo te digo que no te detengas, que sigas hacia adelante. Que si tú supieras lo que te espera al final de este largo camino, créeme que no desfalleces. Créeme que seguirías en pie de lucha. Sigue hacia adelante que todo va a estar bien. No ahora, pero sí con el tiempo. La carta del 10 de copas. Hay una cita, una persona te va a invitar a verse contigo este fin de semana. Esta persona te va a decir que te quiere ver, que quiere hablar contigo, que quiere charlar. Y de hecho en esa cita pudieran pasar incluso besos y caricias e incluso algo más. Es como un fin de semana donde tu energía se une con la de otra persona. Aparece la carta del rey de espadas y el rey de espadas habla de una persona orgullosa. Una persona que quiere decir algo, pero al final no lo dice por su orgullo. Solamente te observa, solamente te mira, solamente está en tu entorno, pero no se atreverá a decir nada. La carta de la tranquilidad. Esta es la carta de la tranquilidad y dice, en los momentos cuando creas que ya no puedes más, respira profundo y encomiéndate a los ángeles. Pídele al Espíritu Santo la tranquilidad que necesitas para afrontar todo lo que se viene este fin de semana. La carta del ermitaño. Hay una persona mayor con la cual vas a discutir o vas a hablar o no te va a gustar de pronto la manera en que esta persona se dirige a ti. Lo único que el tarot te pide es paciencia y que trates, por favor, de no dejarte dañar la buena energía con terceras personas. La carta del 3 de espadas. Te vas a dar cuenta de algo impactante este fin de semana y el darte cuenta de esa situación te puede hacer tocar fondo. Lo que es bueno y claro aquí es que no hay nada mejor que la verdad porque gracias a eso podemos tomar ciertas determinaciones. La carta del 3 de espadas. También dice que cuides mucho tu salud, en especial de no serenarte, en especial la parte pulmonar, la parte de la respiración. Cuídate mucho en esto, trata de tomar aguas calientes porque veo que de pronto pudieras enfermar. La carta del 8 de oros. Tendrás mucho trabajo. Trata de acomodar mejor tu tiempo para que tengas espacios de descanso porque también es importante descansar el cuerpo, el alma y el espíritu. La carta del diablo. Por ahí hay una persona con la cual tú te acostaste en tiempo anterior. Tú te acostaste con esta persona en tiempos pasados y ahorita mismo esta persona como que quiere nuevamente, te va a estar buscando, va a querer repetir, va a querer saber de ti, va a querer nuevamente conectar contigo luego de un periodo largo de ausencia. La carta del paje de báculos. Esta persona es una persona de piel no tan blanca, cabello largo quizás o con abundante cabello, con barba quizás. Si es una chica puede tener el cabello oscuro o el cabello largo y también dice que puede ser una mujer delgada. Aparece la carta del 5 de bastos. El 5 de bastos habla de un pequeño percance en la calle con una persona que le compras algo o le vendes algo, pero no pasará a mayores. Respecto al amor, la carta del 5 de espadas. Dejas de esperar algo. Por fin dices, bueno, ya cierro corto aquí, dejo de esperar esto y simplemente me dedico a mí. Me dedico a mis propósitos, a mis proyectos y es la mejor decisión que puedes tomar porque cuando se deja de esperar algo es cuando las cosas llegan para ti. Repito, cuando dejas de esperar algo es cuando las cosas llegan para ti. Solteros y solteras, vale la pena recordar lo que viviste porque gracias a eso sabrás que no vas a volver al mismo sitio. Repito otra vez, hay una cita. Este fin de semana alguien te invita a algo. Es una persona casi que nueva en tu energía o con la cual no ha pasado nada todavía. Si me preguntas por una persona específicamente, no le está pasando nada bien. Créeme que esta persona también está pasando momentos difíciles. Sin embargo, es una persona que está acostumbrada a esto y sabrá cómo lidiarlo. Mientras tanto tú sigues adelante, sigue con tu camino, con tu propósito. La carta del 10 de espadas me está diciendo que esta persona en este momento y en este punto inmediato piensa mucho en ti y te está manifestando. Es como si estuviera deseando o buscando la manera de que tú vuelvas a donde él está o donde ella está. Es como si esta persona estuviera pidiéndole al universo tu retorno, tu regreso. En cuanto a las parejas, no hay que controlar al otro. De hecho, el amor es libre. Amar en libertad es lo más sano que existe. Nada nos pertenece ni nadie. Por lo tanto, sería súper importante que tratemos de darle la libertad a nuestra pareja, sobre todo este fin de semana, porque lo que se aprisiona al final termina sofocando. En cuanto a exparejas, la carta de la reina de copas y la rueda de la fortuna, hay aún amor y cariño aquí entre ustedes. Hay aún deseo y dice que se moverán los astros y te anuncio que para el mes de octubre tú lo verás a esta persona. Este mes de septiembre, especialmente este fin de semana, esta persona va a estar recortándote mucho, sobre todo por la fecha, por los lugares, por las personas que verá este fin de semana. Se va a estar acordando mucho de ti y hasta que hay un encuentro en el mes de octubre de 2023. El mensaje para este fin de semana es dejar los afanes, vivir el día a día y lo más importante de todo, no darse por vencido. Así es, si esté cansado, no te des por vencido porque eres un luchador, un guerrero, porque vas hacia adelante, porque tienes una meta y un propósito y porque Dios está contigo. Y cuando uno está con Dios, no hay un poder humano que pueda en contra de ti. Dios te bendiga, te quiero mucho, que sea un excelente fin de semana. Escribe acá, amén, en los comentarios. Déjame un mensajito especial, yo trataré de responderte. Nos vemos la próxima semana con más predicciones. Sígueme un mensajito especial.